Carlos Ríos Arce, coméntenos cuál es el trabajo que están realizando con respecto a los tenientes gobernadores, cuál es el trabajo que deberían hacer. Bueno, se ha convocado esta mañana a todos los tenientes gobernadores de la jurisdicción de la banda de Chiscaio a efecto de darles algunos lineamientos en el marco de las funciones propias que ejercen ellos en sus respectivas jurisdicciones. Usted sabe que la mayor cantidad de tenientes gobernadores, no solo pasa esto acá en la región, sino en todo el Perú, son autoridades que no vienen ejerciendo su función tal como estipula la norma. Lo que queremos aquí en la banda es que los tenientes gobernadores ejerzan su función, asuman su rol, tengan protagonismo también en la sociedad, que la gente sepa que en sus jurisdicciones tienen autoridades políticas dispuestas, capaces de resolver también conflictos internos. No solo es la autoridad distrital ni la provincial, por eso esas autoridades tienen que entender que sus funciones, entonces para mí es eso, resolver conflictos internos, por ejemplo, el tema de violencia familiar, problemas de pandillaje pernicioso, es decir, la sociedad está llena de una serie de problemas. En el marco de sus funciones, yo creo que estas autoridades también tienen que hacer lo suyo. Hoy les hemos conocido también a estas autoridades y hay un compromiso de parte de ellos de que van a hacer lo que tienen que hacer y vamos a tener reuniones permanentes en los lugares donde no tenemos las autoridades, los tenientes gobernadores. Vamos a ir designando a estas autoridades, previa, lógicamente, recomendación de la población, porque ahora así procede. El pueblo se reúne, hace su terna con dos o tres personas. Además, esas personas son evaluadas por mi despacho y luego lo elevamos a la provincial y es la autoridad provincial quien emite la resolución de correspondientes a la designación de estas autoridades en los lugares periféricos. Aquí en el distrito de La Habana, Silcayo, ¿cuántos tenientes gobernadores existen? Tenemos cerca de siete tenientes gobernadores. Con los siete nos reunimos hoy. Como les repito, aquí vamos a ir designando en diversas comunidades para que puedan también ellos apoyarnos en este trabajo que venimos emprendiendo, dando cumplimiento justamente a alineamientos y políticas de gobierno nacional, porque quiero que La Habana, Silcayo, sienta la presencia del gobierno de turno, sienta la presencia de las autoridades políticas. En ese marco vamos a ir trabajando acá en La Habana. ¿Después de cuánto tiempo que no contaba con su prefecto, el distrito de La Habana, Silcayo, usted está asumiendo? Después de tres meses. Después de tres meses, hoy hemos resuelto conflictos, por ejemplo, de violencia familiar. Aquí en La Habana hay muchas. Y por eso es que era necesaria la presencia de las autoridades, de los tenientes gobernadores, porque ellos tienen que entender también que tienen que hacer lo suyo. Tienen que apoyar a empujar este pequeño coche, este encargo que tenemos desde el gobierno nacional. Por eso se les convocó esta mañana. Ok.